El Partido Social, PES y Nueva Alianza, NA, queden formalmente liquidados y sin registro, ya que aún quedan pendientes diversas resoluciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, que hacen que su situación los mantenga en vilo. En entrevista con El Sol de México, el consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, Benito Nací Fernández indicó que ya fueron nombrados los interventores que se harán cargo de este proceso, pero tenemos que esperar los cómputos definitivos que resultan de las resoluciones de juicios de inconformidad que se presentaron en las elecciones federales. Ya se resolvieron los de Presidente de la República pero están pendientes los de Senadores y de Cámara de Diputados. Dijo que será hasta el próximo 23 de agosto, cuando el Consejo General de Línea apruebe los cómputos definitivos y asigne los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional, pero es muy probable que se tenga que esperar el Consejo General para la cancelación del registro porque hay una elección de diputados federales del Distrito 2 de Chiapas que ha sido anulada por una sala regional y está en revisión en la sala superior. Reiteró que la liquidación aún no empieza, pero sí se encuentran intervenidos sus activos, sus finanzas, por lo que las funciones de dos interventores son evitar que se enajenen activos del partido y empezar un estado de cuáles son los activos y pasivos y con ello preparar la liquidación. ¡Gracias!